Si su hijo cree que Demóstenes es de la pandilla de Don Gato y que Cuauhtémoc es el delantero de la selección, es porque no conoce Soluciones Escolares Grijalvo, que esta semana presenta la cultura griega, México-Tenostitlan, los colores en inglés y mucho más. Y con este número reciba de regalo el libro Don Quijote de la Mancha. Adquiéralo en librerías o puestos de revistas a sólo 29 pesos y evite que su hijo siga pensando que Yellow es con lo que enfría sus refrescos. Soluciones Escolares Grijalvo, una verdadera solución a todas las tareas. Gracias.